No quiero, no quiero asumir un protagonismo estéril, sino un compromiso real de trabajo que establezco de cara a México entero, ante ustedes y ante mí misma. Vamos pues a hacerlo juntos. Vamos a hacer más por México. Vamos a hacerlo y vamos a lograrlo. ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! Nuestras voces unidas en un grito de fraternidad. ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! Nuestra mayor riqueza son las ganas de ayudar. ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Con valor y con coraje! Lindo, ¿no? Aunque, la verdad, la filantropía de la señora Sahagún es, al menos, dudosa.